Saludo con mucho gusto, como todos los días también, a Dalia Vald y su recorrido por la cultura. ¿Cómo estás, Dalia? Buenos días. Muy bien, Patti. Bueno, un gustazo estar aquí. Ya es viernes. Pero fíjense que los voladores de Papantla hace un par de días llegaron a Londres porque celebran por los aires de dos festivales emblemáticos en el Reino Unido. Uno es The Origins Festival y el otro es el Glastonbury. Donde difundirán la cosmovisión de la cultura totonaca. El famoso ritual prehispánico llegará el 20 y el 21 de junio a Origins en Londres y estará del 24 al 28 de junio en Glastonbury como parte de las actividades del Año Dual México-Reino Unido. La ceremonia ritual de los voladores proclamada Patrimonio Cultural Intangible de la Humanidad por la UNESCO en 2009. Y bueno, el realizador mexicano Guillermo del Toro fue nombrado cineasta internacional del año por la organización Cine Europe. Esta entrega de reconocimiento se realizará en el Centro de Convenciones Internacionales en Barcelona el 23 de junio. Guillermo del Toro ha sido considerado uno de los artistas creativos y visionarios de su generación. También se ha destacado por entretener audiencias a nivel mundial desde hace tres décadas. Y en las artes escénicas, la compañía Danza para grupos con habilidades mixtas creó el espectáculo Andanzas, que es un proyecto que apuesta por la integración y el despertar el sentido de la pertenencia a las personas. Es un montaje coreográfico que reúne en un mismo escenario a personas tanto en silla de ruedas, a sordos, a bailarines profesionales y también estudiantes de la Escuela Nelly y Gloria Campobello. El objetivo es conjuntar intérpretes de diversas trayectorias y habilidades para mostrar que la danza es de todos y para todos. Se basa en una idea de la diversidad y de que cualquier persona que le guste la danza puede bailar. Que está marcando como una pauta de una nueva forma de ver la danza y de otra forma de ver la inclusión de las personas con discapacidad a la propia danza. No se pierdan Andanzas que se presenta hasta el 25 de junio, esto en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, ubicado en Donceles número 36 en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Y fíjense que en distintas sedes de la UNAM se celebrará por primera vez la edición del Festival Universitario de Pícolo del 21 al 27 de junio. Entre los objetivos de este festejo estarán mostrar la versatilidad de este flautino pequeño, pequeña flauta Pícolo en sus distintas facetas y al plan de conocimiento de todo su repertorio. Las actividades arrancarán este domingo 21 de junio a las 12 horas en el Alfiteatro Simón Bolívar, el antiguo colegio de San Ildefonso, con un concierto a cargo de la flautista francesa Nadia Guenet, quien lleva las riendas de este festival. Todo es diferente, entonces hay que aprender cómo estudiarlo, ¿no? Y es por eso que propuse a la UNAM, a la Facultad de Música y a la Embajada de dar clases grupales y hacer venir un maestro que puede dar clases magistrales y hacer venir también los picalistas de las orquestas mexicanas, ¿no?, para tocar y también hacer descubrir el instrumento para un público más grande. En las artes visuales, la exposición Landscape of the Mind, paisajismo británico, colección TAPE 1690-2007, que ya ha recibido más de 75 mil visitantes, concluye este 21 de junio en el Museo Nacional de Arte. Esta muestra que se presenta en nuestro país en el contexto del Año Dual México-Reino Unido es una oportunidad para conocer obras clave del género que transformó el arte británico. En total se escriben 11 piezas que sintetizan más de tres siglos del paisajismo británico. Vámonos a una pausa, pero antes les recuerdo que pueden seguirnos en Twitter en arroba mexaldía.